Quieras te tocar Ya no vivo mi vida Ahora vivo en una loma Quisiera ser caminar Y que tú fueras paloma Ya no vivo mi vida Ahora vivo el lunesero Al saljo del rayero Aunque me cueste dinero Viene con esa boquita Si me dejo responder Yo cumplo todo su gusto Siempre que seas mi mujer Cuanto me gusta este rancho Por eso seguido vengo Mañana vuelvo a ir A ver a un amor que tengo Si me dejo